Bueno, para mí los shows son la fuente de mi vida porque a través de la música entrego vida y recibo vida a través del aplauso Yo creo que de las cosas más importantes que un concierto logra es que le quita a la gente sus preocupaciones le quita a la gente la carga emocional porque todos llegamos a un concierto, yo incluido llego a un concierto lleno de carga, de preocupación Pero cuando sucede el show, todos nos olvidamos todos nos olvidamos de lo que nos preocupa y durante un concierto solo estamos ahí, en el presente y creo que cuando termina un concierto lo más valioso que le damos a la gente y le dejamos a la gente es esperanza porque después de un concierto se les quitó la preocupación y arrancan su vida de nuevo La música tiene el poder de limpiar la mente por eso hago conciertos y por eso seguiré haciendo conciertos hasta el final y por eso seguiré haciendo concierto